¿Cómo debe ser el verdadero cristiano evangélico? ¿Cómo debe ser? Bueno, podría ser cubano como yo. ¿Cómo debe ser? Oye, chico. Cubano con barba, etc. ¿Cómo debe ser? Es que todo cristiano... Cristiano quiere decir como Cristo. Nosotros recibimos a Cristo en nuestros corazones. Y entonces, como dice Efesios 5.1, y es interesante esto, ser pues imitadores de Dios como hijos amados. Quiere decir que tengo que imitar a Dios. Y lo que tengo humanizado a Dios es Cristo. Entonces, ¿cuál es mi posición? Aprender de la palabra para yo conocer más a Dios y en obediencia caminar hacia esa estatura del varón perfecto, que es mi desarrollo espiritual, como se llame. No sé cómo lo llamarás a un acto, tiene otro tipo de semántica ahí. Pero es un desarrollo espiritual dentro del conocimiento de la palabra, que es la que me hace crecer y perfeccionar. Así que, el cristiano tiene que estudiar la palabra, creerla, pelear su mente para que se someta y acepte cosas que no puede razonar, porque son dos cosas diferentes. Lo sobrenatural no es natural. Dios es sobrenatural. Pero estamos llamados a imitarlo. Y claramente lo hacemos, así como obedecemos y aplicamos lo que hemos aprendido de la palabra de Dios. Y nada, caemos y nos volvemos a levantar, porque las misericordias de Dios son frescas y nuevas todos los días. Así que, Dios está listo a perdonarnos, porque Él mira tu corazón y Él sabe tu deseo, de aunque hayas caído en desobediencia, si te paras, Él mismo te ayuda a sacudir el polvo de tu ropa y de continuar adelante. Eso es lo que un cristiano debe hacer, como lo veo yo. ¿Será que, será que, será, bueno, es que usted se quedó y muy bien en la, cómo debe ser un cristiano, pero, ¿será que yo estoy viendo más allá en la pregunta? Porque dice, ¿cómo debe ser, hermana Consuelo, un cristiano evangélico? Y que yo que he estado en la iglesia evangélica desde que nací, ¿verdad? Al día después de que nací, ya me llevaron a la casa pastoral, allá en Goliat, Texas, y he estado siempre entre evangélicos, he conocido más evangélicos que, perdón, ¿cómo digo esto? He conocido gente que son más evangélicos que cristianos, ¿verdad? Pero son muy evangélicos, pero a veces poco cristianos, y no hay como un problema ahí que queremos defender muchas veces lo evangélico más que lo cristiano, o contradecimos lo cristiano con lo muy evangélicos que somos. Yo pienso que la respuesta correcta es ser imitadores de Jesús, ser luz y ser sal donde quiera que nos paremos. Y pienso que el mundo sí necesita mucha luz y mucha sal, porque necesitamos no ser corruptos en nada, y eso es lo que más se ve hoy a nivel mundial, y necesitamos ser luz, así que donde estamos nosotros no hay oscuridad. Yo creo que eso se logra, como decía el Pastor Delgado, conociendo la palabra, decidiendo hacerlo, ser hacedores de la palabra. Pienso que eso es a lo que se refiere, ser un verdadero cristiano. Aquí el señor director, don Isaac, nos manda también en los romanos 12. Bueno, pero eso me recuerda a mí. Y yo sé que Juan Carlos aquí inmediatamente abrió también, porque yo sé que, digamos, si uno pudiera enumerar algunos aspectos, la Biblia tiene recomendaciones, ¿verdad? Ahí precisamente en Romanos 5, en Efesios 5, que señaló el Pastor Delgado, seis imitadores de Dios, hay una lista de cosas, de las cuales hay que huir, y de las cosas de las cuales hay que practicar, hacer. Entonces yo sí creo que hay listas en la Biblia. El problema es que nos vamos como muy fariseos, y comenzar a decir ya, yo oro, yo ayuno, yo diezmo, pero nos falta lo más importante, una relación vital con Dios. Creo que el Pastor Delgado y la Pastora Concelo lo han dicho bien, un cristiano evangélico es alguien que es imitador de Dios en todas las áreas de su vida. ¿Cómo lo imita? Lo imita conociendo su palabra para poder imitarlo. O sea, yo no puedo imitar lo que no conozco. Tengo que leer su palabra para poder proceder a imitarlo, vivir de acuerdo a lo que él dice, y creo que eso es lo más importante. Y también tengo, estoy de acuerdo con el hermano Jonás en el sentido de que mucha gente es más religiosa que es cristiana de verdad. Defiende más una forma de pensamiento y una relación con Dios. Don Orlando, ¿ibas a decir algo? Puedo hacer una pregunta, porque, ok, entiendo. Correcto. A ver si tira un fuego ahí, se prende. A ver. Hugo, Super Pastor Delgado, Super Pastor Juan Carlos, Pastor Royos, Super Longo Nas, ¿a ti no te gustaría que una generación te imite a ti? ¿Y tú no podrías creer que a través de esa búsqueda de Dios, a través de ti, puedan ellos aprender del Señor? Porque estamos hablando en un sentido de algo abstracto. La palabra de Dios también habla, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Entonces, a mí me gustaría ver gente en la iglesia del Super Pastor Delgado que lo miran como un modelo no perfecto, una persona hecha de barro, que está llena de un tesoro de Dios. Entonces, lo que quiero traer es un balance. Yo no puedo conocer a Cristo, aún con la Biblia, a menos que tenga un guía. La palabra de Dios también se ha hecho carne en nosotros, no como al Mesías, nada comparado, para que no vayan a pensar que estoy hablando de herejías. La palabra de Dios, dice, mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Entonces, mi pregunta para ustedes, ¿por qué no también decir, hay que imitar a Cristo, pero también es bueno tener ejemplos como los pastores y los ministros que tienen una vida y una trayectoria que se puede imitar y a través de eso también podemos encontrar a Jesús? Yo creo que eso es correcto decirlo. Yo no lo hablaba en ese sentido, me parece excelente, pero mi preocupación... Orlando. Mi preocupación, el pastor, un momentito. Nada más, es que mi preocupación va en este sentido. Pero es lo que le está hablando, Jonás. Vean, mi preocupación va en este sentido. Sí, hay una tardanza. Tenemos que imitar a Dios. Ahora bien, la Biblia habla de discipulado y el discipulado es una multiplicación de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque yo estoy imitando a Dios a través de su palabra, conociéndola y aplicándola, como dijo la pastora, hacedor de la palabra. Así como yo me desarrolle y me multiplique en otros, tengo a esas personas también mirando mi ejemplo. Pero yo, como discipulador, tengo que dejarles saber que aunque me miren a mí, mi testimonio, yo puedo caer en cualquier momento y resbalarme aunque no lo desee. Que tienen ellos también que conectarse con la Escritura y aprender de la Escritura ellos mismos, aunque tengan una muleta en mí de verme un ejemplo, a que ellos también puedan seguir. Pero yo soy algo, un mediador mínimo, comparado con las enseñanzas que la Biblia me está dando. Porque yo estoy llamado a imitar a Dios. Imítame a mí como yo imito a Cristo porque lo mismo vas a tener que hacer tú con tus discípulos. Estamos llamados a una remultiplicación. El pastor Guillermo Corzon, que es el papá del pastor Andrés Corzon de este instante, el que está en este momento de pastor, decía algo que me pareció maravilloso y es que tal vez muchas personas no van a tener la Biblia cerca, pero cada uno de nosotros debe ser la mejor Biblia en la cual ellos puedan leer. Y yo lo creo firmemente, nosotros tenemos que ser ejemplo. Y tal vez muchas personas, aunque usted no las trate, del edificio donde vivimos, de la cuadra donde estamos, del trabajo, de mucha gente con la que vamos a tener relación porque las estadísticas dicen que transformamos la vida de 70 de manera directa, pero de manera indirecta tocamos 300 vidas. Entonces nosotros sí vamos a tocar vidas, entonces tenemos que ser esa Biblia abierta en la que todos puedan leer nuestra propia vida. Yo creo en eso. Cartas abiertas, dice la Biblia. Bueno, ya es mucho solitario, pero nada más lo que yo quería decir era que cuando la iglesia, vamos otra vez, en la iglesia evangélica, un día estábamos discutiendo sobre la senda antigua y como que queremos volver a la forma como la iglesia evangélica o la iglesia tradicional hacía las cosas antes y teníamos muchos errores. Hemos entendido muchas cosas, por ejemplo, este, Gullón Macei me cuenta cómo él tenía que dirigir un día la reunión de la iglesia, lo habían puesto a dirigir y él estaba feliz y preparado porque le tocaba dirigir siendo un jovencito y había una plaza de fútbol y él está caminando y en el momento en que él va caminando por ahí hay un foul dentro del área y pita el árbitro penal y él vio la jugada porque iba para la iglesia, se paró para ver si metían el gol o no, un hermano de la iglesia lo vio, lo vio viendo el partido de fútbol y ya no lo dejaron este, porque aquello era el mundo y ya no lo dejaron dirigir la reunión en la iglesia y lo pusieron en disciplina. Estas cosas son errores que como tal vez era muy bien el deseo, el corazón del pastor era muy bueno, pero yo no quiero imitar a ese pastor, yo no quiero imitar, mi papá me llevaba al estadio, a mí, salíamos de la escuela dominical a las 10 de la mañana y nos íbamos al estadio porque era a las 11 de la mañana y no nos quedábamos en el servicio, no nos quedábamos en el servicio y mi papá era muy criticado por esto, pero esa es la genuinidad que yo quiero seguir, yo quiero imitar a mi papá y yo vi que en muchas cosas él se revelaba a la iglesia evangélica como tal, como institución, pero su genuinidad en el Señor es la que yo quiero imitar, entonces tengamos cuidado de qué es lo que queremos imitar porque entonces queremos volver a la senda antigua aunque la senda antigua estuviera equivocada y no creo que queramos hacer eso, ¿verdad? Si el contexto es imitar esa personalidad de Cristo por eso la imitación la imitación es a Dios la imitación es a Dios es correcto